En rueda de prensa, el ciclista colombiano Nairo Quintana habló de su próximo reto a vencer, la Vuelta a España. El actual campeón del Giro de Italia es optimista de poder ganar dos carreras en el presente año. El boyacense llegó a Colombia para cerrar su preparación de cara a esta competencia, considerada la tercera más importante del calendario ciclístico internacional. La fiebre de la selección Colombia también lo contagió y quiso enviarle un mensaje especial a James Rodríguez. James es un futbolista bastante valiente, tiene muy buen carisma, es un gran futbolista, sé poco de fútbol la verdad, pero en lo poco que lo he visto se escucha a nivel mundial como uno de los mejores futbolistas del mundo. Por último, Quintana reiteró su llamado a que las empresas públicas y privadas apoyen a los nuevos talentos del ciclismo en general.